Si no tienes secreto, ya no he hecho, he hecho. Bueno, yo les voy a empezar a hacer una serie de preguntas y vamos a contestar la verdad. O lo hiciste o no lo hiciste. Sí, ni modo de, oye, el amor, no nada más la punta. No, a veces. A veces. He besado a otra mujer. Marcela, ¿es intermitente o qué? No, mentira, jamás. Pero yo voy a... Ay, sí, profesional, no, no, no. No estamos hablando. No, 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 no. Así, de gusto, ¿verdad, Marce? No, de gusto. No, a mí sí me encantan los machos nada más, mija. Ay, no, ay, no. Hombre, mío. Ay, no le he dado un beso a una amiga. Ay, pues a mí, yo no le he dado un beso a una amiga. Pero pues es chévere, es excitante. O sea, sí, pero sí te excita, o sea, sí te excita pensar, uy, voy a besar a una mujer. Me excita, claro, obvio. Ver dos mujeres. A mí también, a mí también se me dirían, no, ¿por qué? A ti no, a ti no. Ay, no Hay tan santurronas Ay, no, de santa Pero si ahora le gustan nada más los machos A ver, si te dije a tu pareja Mi amor, ¿qué onda? Mañana invitamos a la vecina No, si una vez sí Me dijo Y casi que le meto el tacón ¿Cómo ese tacón? Obvio, porque de repente Y si te dije Bueno, entonces al vecino Porque uno a lo mejor pueda que sí Lo pudiera hacer Ah, eso es otra cosa No lo pudiera hacer No lo pudiera hacer No sé, son muchas como cosas Que trae uno dentro Y como que no ¿Cómo se te ocurre decirme eso, güey? Ay, qué celosa eres Esto sí va a amarse así O sea, yo no lo haría Pero me encanta O sea, si por ejemplo Mi pareja me dice Yo a lo máximo que puedo acceder Es de que Bueno, bebé Pues dos viejas Podemos disfrutar, verlas Pero ni tú con ella Ni yo con ella No, no, no La que sigue He utilizado mi cuerpo Para obtener algo que quiero Sí Pues obvio Capila en el mar Normalmente Capila en el rango Sí Es verdad que sí ocupan Hola, ¿cómo estás? Sí, oye, no me dejarías pasar Tengo prisa Claro Conquistar al papi chulo que quiero No, yo más como la cara Y hablando así Por eso todo Es que a ti Sí, a ti te he usado Si me entiendes Aparte de intelectual Sí, sí, es cierto Pero cuando Oye, verdad A ver, Platanito Acuérdate que todo esto se cae Y la sensualidad de esto Porque si no, imagínate Ah, pero usted dijo Que no quería Sí, también esto se cae Pero es que tú Tiene que haber de todo Pero no entendí Porque tú dijiste Yo lo quiero perfecto Hermoso Muy héroe Y con un cerebro gigante Cerebrino O sea, a ver Lo que me gusta a mí A lo mejor no les gusta a ustedes A veces uno tiene que ser perfecto Este es muy importante ¿He dejado a una pareja Por no satisfacerme sexualmente? No Yo sí Ella sí No entendemos Ella es como Quiere ser de aquel lado Pero de este también Ah, la verdad que sí De las buenas No Es que Es mosquita muerta Mosqui es Yo no soy asolapada Pero yo tampoco Me voy a hacer la que más hago Si hay cosas que no he hecho Y hay otras cosas que he hecho Pero si él no te satisface íntimamente Y tiene el cerebro grande Es intelectual No Sí Ándele Ándele Se le aplicaron Yo necesito un complemento Esta mosquita es inteligente Inteligente no Exigente, perdón Yo ya tengo tu apodo La mosquiz muerta La mosquiz muerta No, sino que Tampoco se quieren hacer las interesantes Diciendo Uy, no Si yo hice esto Ay, si yo no hice ¿Para qué voy a echar mentiras? Ah, o sea Nos está dando boquita Nos queremos A la interesantes Uy Ya 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 Sabes qué Ya estamos como que entrando Un poquito en calor Mejor los voy a invitar A que nos pongamos algo más Como nos quitemos la ropa Y nos pongamos un bikini Un traje de baño Porque vamos a regresar A jugar directo a tu boca Aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! Noches con Platanito Noches con Platanito Uy, que no hay